I wanna be rich and I want lots of money I don't care about clever Llegó el momento de una nueva nota aquí en Sushi Top y estamos con nuestro amigo Tirso, ¿cómo estás Tirso? Hola Nico, ¿qué tal? Bienvenido, permitido estacionar Exactamente, con todas las pilas y aparte totalmente renovado Totalmente renovado como siempre, venimos diciendo en todas nuestras notas y hoy, hoy, quiero dar la sorpresa a todos nuestros televidentes quiero hacerte la presentación Nico, de nuestra carta de nuestra carta en el cual hemos agregado hemos agregado una gran variedad creo que somos el único Sushi en Tucumán que tiene la cantidad de piezas que nosotros estamos brindando y la variedad, ¿no? Hoy, hoy, aparte de lo que es nuestro Sushi tenemos también... Caracteriza el negocio Exacto, tenemos nuestras opciones para la gente que todavía no se anima, que no quiere probar y que le gusta otro tipo de comidas los grillados, grillados de salmón, grillados de trucha y el wok El wok que hoy, este compromiso que habíamos asumido en su tiempo de cocinar el wok, vamos a hacerlo también en este momento Vamos a pasar ahora a la cocina y vamos a preparar lo que es el wok para que ustedes, gente, vean lo que es nuestra cocina también y vean lo que nosotros servimos acá para ustedes Entonces, los invitamos a que se queden del otro lado Como habíamos prometido, nos llegamos hasta aquí, hasta la cocina de Sushi Top porque vamos a cocinar en vivo, ya estamos con delantal, con todo puesto ¿Preparados Nico? Listo para ofrecer nuestro wok que en este caso, vamos a hacer un wok de cerdo como así también tenemos de carne, de pollos, de verduras Hoy hacemos, reitero, de cerdos Paso a comentar... El primer paso, ¿cuál fue? Cortamos la verdura, lo que tenemos cebolla, zanahoria, pimiento, rojo y verde zapallitos, berenjena y por supuesto, el cerdo ¿Cuál es nuestro paso principal? Agregamos, ponemos un poquito de aceite que ya le pusimos nosotros y vamos a agregar lo que es el cerdo Cuidado Nico Bueno, esto es característico del cocinero Salta lo que es un poquito, lo que es el aceite se va cocinando ¿Color, no? Es riquísimo, ya porque tiene aceite de oliva Vamos preparando y vamos a ir agregando, en este caso las verduras Yo como siempre voy poniendo, pongo al costadito las verduras porque es un paso, un paso corto lo que es para que se cocinen Primero la zanahoria, después los pimientos Todo lo que es más, un poquito que demora siempre un poquito más en cocinarse ponemos primero, paso siguiente que es la berenjena Generoso, ¿eh? Generoso la porción Estas porciones así, tal cual como nosotros vamos a presentarlas es lo que sale acá en Sushi Top Hemos agregado zapallito verde y por último vamos a poner lo que es cebolla Muy generoso como vos estarás viendo Nico, la preparación de nuestro wok Vamos a ver el camarero Si se puede acercar un poquitito A ver, para que vaya mostrando Mirá ese color de la verdura Es un color muy lindo lo que tiene todo Tratamos de que siempre esté así Bueno, agregamos la sal Un poquito, un toquecito Seguimos revolviendo Y nuestro último toque Y el toque final En realidad nosotros tenemos un secretito también acá para lo que es cada una de las preparaciones ¿Se lo cuento o no se cuenta? No se lo cuenta No, vamos a agregar lo que es la salsa de soja Protagonista acá en Sushi Top No puede faltar nunca en ninguno de los platos lo que es la salsa de soja ¿Por qué lo ponemos salsa de soja? Porque es realmente lo que da el sabor El toque especial Vamos a presentarlo ahora En este momento Ya que tenemos aquí Es como llega a la mesa Exactamente Te muestro aquí Este paso Estamos trabajando hoy, señora Estamos trabajando en vivo En el cual Vamos a ver cómo sale nuestro wok Mirá qué bueno Qué preparación Qué color Nico Todas las verduras Todas las verduras Mirá lo que es eso Te da La verdad que está bueno, ¿no? Quiero comer Y vamos a darle un toquecito de sésamo Esto no puede faltar Mirá lo que es eso, Nico Y esto llega a la mesa Con una copa de vino Y disfruta Llega así a la mesa Para todos ustedes Para que ustedes disfruten Bueno, esta es una de las opciones Que tenemos aquí en Sushi Top En este caso Hicimos un wok de cerdo También hay de pollo También hay de carne También hay un wok de verduras Nada más Para aquellos vegetarianos Así es Nuestros grillados De salmón De trucha Y nuestro sushi Una vedette Nuestra vedette Y donde tenemos sushi top En Santa Fe 142 Podés entrar a nuestra página www.sushitop.com.ar Visitar nuestro Facebook Sushi Top Tucumán En Facebook Para que nos vean Y el delivery 453-88-18 De lunes a sábado A partir de las 20 horas Podés hacer tu pedido Bueno, Tirso ¿Qué te parece Si llevamos Como todas las notas En sushi top Con alguna canción Para todos los que están Del otro lado Vamos a brindar Como siempre En todas nuestras notas A ver, un tema De esos románticos Que siempre nos gustan Y nos piden Déjame intentar Conquistar tu amor Me faltan las ganas Me faltan las ganas Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Gracias Lo único que estoy seguro Es que no faltan Las ganas De comer este wok Justamente ese tema Era Déjame intentar Probar este wok Es nuestro sushi Nuestro salmón Todos debemos venir a probar Los esperamos En Santa Fe 142